Bienvenidos a un viernes más, ¿cómo les va? ¿todo bien? Yo soy Joaquín y hoy vamos a repasar lo que vimos en el artículo de la semana pasada. Esta semana vamos a hacer un poquitito de práctica, nos vamos a meter en nuestro tutorial de Mitra Strategy y vamos a ver cómo funcionan las Pass Groove Functions. Acompáñenme. Bueno, acá estamos de vuelta en el tutorial, ya lo conocemos todos, nos creamos una carpeta para empezar a jugar y vamos a ver, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear un pequeño reporte y vamos a ir analizando un poco cómo crear estas Pass Groove Functions y cómo vamos a ver cómo va impactando en la SQL que se genera por detrás. Bien, vamos a crear un reporte de ejemplo, vamos a ponerle año, mes y vamos a tomar un par de indicadores de ejemplo. Por ejemplo, vamos a ir a Profit, vamos a hacer lo más sencillo, Unit Price y Unit Cost. Vamos a sacar Profit y vamos a calcularlo nosotros utilizando una Applied Functions. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que genera este reporte. Relativamente sencillo, año, mes, esto es un promedio del precio unitario y del costo. ¿Cómo calculamos el Profit? Bueno, vamos a tener que hacer un cálculo donde se haga el precio menos el Profit. Bien, para esto vamos a crear un indicador utilizando una Apply Function. Bien, vamos a minimizar este, bueno, vamos a ver la SQL súper rápido. ¿Qué tenemos acá? Básicamente, bueno, nos traemos la información Unit Price y Unit Cost. Y tenemos que hacer una resta de esto, bien. Vamos a minimizarlo un segundo y vamos a crear un nuevo indicador. Bien, aquí en este indicador vamos a empezar a escribir y vamos a poner Apply Simple, en este caso, porque queremos hacer una consulta simple, por así decirlo. Abrimos comillas y vamos a poner, vamos a pensar un poco, queremos hacer el precio menos el costo, ¿no? Entonces tenemos que tener dos indicadores y restarlos. Vamos a poner una variable aquí, menos la segunda variable aquí. Esta es la fórmula que quiero que me ponga luego del Select. Cuando utilizamos una Apply Simple, en este caso, lo que vamos a hacer es reemplazar el pedacito de texto que viene luego de un Select en nuestra query. Ok, entonces vamos a, la query va a formar Select y va a poner variable 1 menos variable 2. Nuestra variable 1 va a hacer, le damos a Metrics, Sales Metrics, el precio, ¿no? Y nuestra variable 2 va a ser el costo. Y aquí cerramos el paréntesis y le damos a Validar. Básicamente, lo que va a hacer esto, entonces, bueno, vamos a guardar esto como nuestro indicador Profit. Va, Profit, con el Apply, podemos ponerlo ahí. Y lo guardamos en nuestra carpeta. Entonces, vamos al reporte que teníamos, vamos a editarlo. Y vamos a agregar mPersonalObjects. Vamos a agregarle nuestro indicador de Profit, que es lo que esperamos ver en la SQL. Básicamente, que traiga todo lo que traía y, además, nos trae, bueno, la resta del Unit Price menos el Unit Cost. ¿No? Que ese es el cálculo que hicimos en la Play. Vamos a ver cómo funciona. Suspenso. Acá tenemos la diferencia. Bien. Si hay alguno que no cierra, por ahí es por un tema de comas, seguramente. Pero bueno, más o menos vemos que el beneficio que tenemos por mes es más o menos el mismo. Podemos utilizar tanto indicadores como atributos en lo que es Apply Simple. Por ejemplo, si queremos, ahora vamos a jugar un poquitito más, pero si queremos, por ejemplo, utilizar la descripción de un atributo, en vez de utilizar el indicador, tenemos que poner el atributo con su AtributeForm. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso, pero vamos a hacer un poquitito distintos. Vamos, en vez de crear un indicador nuevo, vamos a crear un filtro. Vamos a utilizarlo como un filtro. Bien, entonces, vamos a venir acá y vamos a crear un filtro. Bien, y acá en un filtro vamos a crear un tipo nuevo que va a ser tipo avanzado. Ok. Vamos a darle ok. Por defecto el avanzado no viene habilitado. Ok. Para habilitarlo hay que ir a Tools, My Preferences, Editors. Y dentro de Editors, vamos a Filter y vamos a tener aquí el Show Advanced Qualification, que lo tenemos que tener habilitado. Muy bien, ahora sí. Vamos a crear el nuevo filtro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a empezar a escribir el Apply Comparison. Apply Comparison. Y, por ejemplo, le vamos a decir que tome el primer parámetro que queremos hacer. Que vamos a imaginarnos que nosotros queremos en nuestro filtro para nuestro reporte que el año sea 2011. Entonces vamos a poner, imaginémonos que este es el pedazo que va a ir en el lugar. Entonces le decimos que año, este es nuestro parámetro, like, por ejemplo, sin comillas, like, 2011. Perdón, aquí me olvide abrir las comillas. Bien, está, like, 2011. Y aquí le decimos que lo que queremos es el año. Entonces, por ejemplo, podemos ir a nuestro year y le tenemos que indicar cuál es el attribute form al cual vamos a hacer referencia. Y cerramos. Damos validate y ahí me lo toma como bien. Vamos a guardar este filtro. Guardamos este filtro y le vamos a poner year 2011, por ejemplo. Lo guardamos en nuestra carpeta. Volvemos a nuestro reporte. Y vemos que debería salir solamente esta información. Vamos a ver, acá subimos porque lo tenemos que actualizar. Acá tenemos el filtro. Lo arrastramos. Y vemos que el filtro que creamos funciona. Vamos a ver la SQL. Y aquí vemos donde estamos añadiendo nuestro year ID, like, 2011. En lo mismo. Utilizamos a Play Simple en un indicador. Utilizamos un atributo y un filtro con un Apply Comparison. Vamos a darle un toquecito más de complejidad o de flexibilidad, como lo quieran decir. Y vamos a crear un filtro dinámico, un prompt. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo podemos crear o utilizar un valor customizado en un filtro con un Apply Comparison? Bueno, para esto lo que tenemos que hacer es utilizar elementos. ¿Qué significa eso? Nosotros venimos utilizando atributos. Bien, podemos el año es igual a 2011. Entonces lo que va a hacer es revisar en la query. Va a agregar que el año sea 2011. Pero si nosotros estamos utilizando el atributo año. Si nosotros en vez de utilizar el atributo año como nuestra variable flexible. Queremos que el valor. O sea, nosotros estamos utilizando que el elemento del atributo sea 2011. Pero nosotros ahora queremos comparar un atributo contra un elemento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a, primero, crear un prompt. Para que nosotros nos pida cuál es este valor que queremos poner. Vamos a ponerle un valor manual. Ok, vamos a poner numérico porque vamos a especificar un año, que es un valor numérico. Acá le podemos poner, por ejemplo, ingresar año. Siguiente. Finalizar. Y este va a llamarse nuestro Select Year. Por ejemplo, nuestro prompt. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a crear un nuevo filtro muy similar al anterior. Doble clic. Avanzado. Y vamos a escribir Apply Comparison. ¿Y qué es lo que vamos a poner ahora? Ahora, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a poner que nuestro año, Year ID, es muy similar al que habíamos hecho antes. Pero, por ejemplo, que sea mayor a un valor que nosotros le estamos especificando. O sea, no le podemos poner 2011, sino que vamos a poner una variable, ¿bien? Y como es una variable de elemento, vamos a tener que ponerle una E. ¿Bien? Y cerramos las comillas. Y acá le vamos a decir, el primero va a ser Year. Entonces yo le voy a decir que mi año sea igual, o bueno, en este caso sea mayor a el valor que yo tengo en mi prompt. ¿Bien? Y guardamos. Este va a ser nuestro filtro Year Dinámico. Y lo vamos a guardar ahí. Bien. Volvamos a nuestro reporte. Y vamos a quitar este filtro que habíamos creado antes. Y ahora vamos a agregar nuestro filtro Year Dinámico. ¿Bien? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ejecutamos. Y acá nos va a pedir el año. Vamos a suponer que yo quiero que sea mayor que 2009. Entonces deberían salirme 2010 y 2011, si no recuerdo mal. Finish. Y fíjense lo que pasa acá. Esta es nuestra query. Nos trae todo lo que veníamos calculando. Y además agrega que año sea mayor a 2009. Vamos a GridView. A ver si funciona la query. Y efectivamente nos trajo 2010 y 2011. Espero que les haya gustado, que haya quedado claro. Dejen las preguntas. Y nos vemos la semana que viene para un nuevo artículo o un nuevo video. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!